Yamila Reina y su padre, un famoso, famosísimo cantante argentino. ¿Qué pasó con Yamila Reina y su padre? Tenemos todos los detalles porque ella va a demandar a la funeraria. Así es, Aleváez, esta mañana vino Yamila Reina al programa de Dúres I. Ya demandó, están en un proceso porque no me van a creer. Yamila, lo que pasa es de alto impacto. Descubrieron a través de fotografías que le llegaron al manager del padre Yamila que funcionarios de la misma funeraria se sacaron fotos con el papá de Yamila. ¿Dónde puedo ver? Ya cuando él estaba lamentablemente ya fallecido en la funeraria, los funcionarios agarraron su celular, Ale, y comenzaron a sacarse fotografías con el cadáver del papá de Yamila. Qué poca ética, lo voy a decir al tiro. ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible? Pero, Valvo, contémosle a la gente por qué, ¿quién es el papá de Yamila en la música argentina? Sebastián es uno de los más importantes exponentes de la música tropical, entre comillas, ¿no? Exactamente, en Argentina es muy importante Sebastián. O sea, de hecho, Sebastián es una persona que llenaba estadios, así como lo hizo otra vez cuando pasó un incidente en Argentina con el indio, ¿no? Con otro de los exponentes más importantes de la violencia, y esta música que en Argentina pega mucho y Sebastián es un exponente importante. No lo voy a decir porque probablemente Yamila no lo ha contado jamás, pero uno, así que es tan famoso, Sebastián en Argentina, esto para que tengan en cuenta, que Yamila Reyes no se tuvo que ir en Argentina por ciertos peligros. Entonces, así de famoso eso, o sea, para que la gente entienda en sus casas, que es una persona con la cual podría haber ocurrido lo que ocurrió en la funería, lo cual me parece terrible. Lo encuentro tremendo. Yamila está afectadísima. Fue muy difícil hablar con ella sobre el tema, pero fuimos a la salida de Mujeres Primero y conversamos con ella. Aquí está, póngale. Mujeres Primero manifestaste que iba a interponer una demanda con los trabajadores de la funeraria. ¿Qué fue lo que pasó y cómo te enteraron? Sí, es un tema que no quiero hablarlo. Realmente lo conté a las chicas, bueno, porque se lloró la situación, pero es un tema que es muy íntimo, familiar, así que me lo voy a reservar. Cuando tenga noticias se los cuento, pero sí, se inició un juicio con esa empresa. ¿Tú cómo te lo tomas? Pésimo me lo tomo, pésimo. ¿Usted no cómo te enteraste de este tema? Por el manager de mi papá, que le llegaron las fotos a él y ahí me enteré. ¿Y qué te parece esta situación? ¿Una falta de respeto? ¿Has intentado conversar con gente en la funeraria? No, la verdad es que yo no, porque si voy les rompo la cara a todos. Así que prefirió manejarlo mi hermano, que tiene mucho más tino que yo. Así que nada, decidimos que ellos siguieran adelante y que mi hermano manejara de situación. Y bueno, esperar a la resolución del tiempo del juicio y lo que lleve, no me interese el tiempo, pero que paguen por los daños, por la invasión a la privacidad sobre todo. ¿Eso quiere saber qué busca usted finalmente? ¿Alguna compensación? O sea, la compensación económica que a mí me da exactamente igual, lo que yo busco es que piden perdón. Y yo personalmente espero encontrármelos a los que se sacaron la foto en algún momento personalmente para sacarme yo las ganas y el odio que ellos me generaron a mí. O sea, frustrante me imagino para ti, además en un momento tanto largo. Sí, sumamente frustrante, sí. Oye, realmente estoy como impactada, no puedo creer que haya gente que pueda hacer una cosa como esa, ¿qué falta de respeto? Parece una historia de verdad, de terror. Nosotros, efectivamente, hoy ha sido un momento súper emotivo en la mañana, a raíz de las palabras del príncipe Harry, estábamos hablando. La Pauli Roja abrió su corazón, habló del maldito de su papá, Yamila también. Y en ese contexto, nosotros no teníamos la información, es que ella cuenta de este lado amargo de la fama de su papá. Así como en un momento del funeral ella quería que todos se fueran y gritarles, por favor, es mi papá, váyanse, no quiero más fanáticos acá. Dice, también viví este momento en el cual al manager le llegan fotografías de distintos funcionarios de esta funeraria, sacándose fotografías con el cuerpo lamentablemente ya fallecido del padre Yamila. Una situación que está ya en la justicia, hay un proceso, tienen que esperar un tema de citación, pero que tiene a Yamila de verdad ya destrozada. Qué complejo, Claudia, que tu papá sea una figura así, tan importante, y en estos momentos en que uno necesita intimidad, quiere estar con los más cercanos solamente, tienes casi por obligación que abrir a todo el mundo esto, porque él es un cantante muy famoso. Mira, solidarizar con Yamila, una persona a la que le tengo tremendo cariño, efectivamente su papá era muy, muy, muy famoso en Argentina. Lo triste es justamente eso, darte cuenta que la clase de gente que hay en este mundo, que Yamila, yo sé perfectamente que ella no tiene ningún problema de poder abrir las puertas y de poder entender, porque es una persona que está en el medio, que su papá era bien querido también en Argentina, y justamente que la gente esté ahí entregando ese cariño en el momento que él parte de este mundo. Pero claramente, darte cuenta que se sacan una foto cuando tu padre está en una funeraria, y loco, es como lo dice ella, por favor, el odio que se le tiene que haber metido en el cuerpo y cómo trabajar eso para poder entender las mentes perversas de esta gente que está detrás, porque, o sea, se agradece hasta la sinceridad de ella, ella ya no se hace una mujer superada, ella dice hasta el día de hoy tengo un odio que si los veo le parto la cara. No es la mejor forma, claro está, pero también es sentir esa frustración y además precisamente el punto que muchas veces uno dice, sí, ok, llevo todo esto a la justicia, pero ¿qué me importa la plata si para mí la plata no es un interés en un caso como este? Es las disculpas, es el perdón, es que alguien realmente se dé cuenta y entienda el daño que provoca en los seres queridos. Y otro punto también, Clau, muy breve, solo para complementar el punto de la Claudia, que a mí la lo he conversado fuera de cámara, es, lo hicieron con mi papá que es famoso, pero tal vez me gustaría iniciar una investigación para ver si también lo hacen con todos los cuerpos, y estamos hablando ya de un psicólogo. ¿Se acuerdan de esto que pasó una vez, Roberto, no sé si te acordáis, de una persona en un hospital también que se sacaba unas fotos con alguien que estaba en soma? De hecho eso estaba recordando, o sea, y también quería tocar el punto de lo que decía Michael, porque claro, finalmente Osvaldo nos explica lo ídolo que es el papá en Argentina y todos sabemos cómo los argentinos respetan a los ídolos. Y acá en Chile, a nivel latinoamericano, es muy conocido. Sí, pero todos sabemos cómo los argentinos en particular respetan a sus ídolos. A sus ídolos, claro, los veneran de cierta manera. Exacto, entonces acá yo no sé si hay una suerte de entrar en un juego casi de maldad o porque lo hacen porque es un ídolo, o sea, las dos partes son una falsa respeto. Y yo también iba a lo que tocaba a la Claudia, o sea, finalmente quizás con cuántos cuerpos también han jugado, han tirado tallas, han hecho quizás qué cosa y se hacen públicos. Yo también estaba recordando lo mismo que tú, porque finalmente uno hasta dónde puede llegar. Hemos visto que en clínicas, en pabellones, en hospitales, también pasa lo mismo, o sea, hemos visto que gente, o sea, este celular nos ha ayudado bastante, todos sabemos que la tecnología ha avanzado bastante, pero tiene sus contras, como por ejemplo, el ya no nos relacionamos mucho, estamos todos con los celulares en las mesas, ya prácticamente nadie llama, y también tiene lo otro, que a través de las cámaras, de las fotos, hacemos cosas que sabemos que son indebidas, como un chiste, lo mandamos como un grupo, como un chiste, pero que después se va viralizando y no sabemos el respeto y la falta de respeto que hay dentro de... Me gustaría entender de que Sebastián es un artista popular en Argentina, popular me refiero que él es de los estratos medio bajos, de los estratos medio bajos, ¿no? Y aquí también pasa, si mucha gente conoce el movidito movidito, lo de la pollera colorada, todo el mundo conoce esas canciones, es una persona muy conocida, estuvo a punto de ganar un Grammy alguna vez, entonces estamos hablando de un tipo que tiene, de una persona, de un artista que tiene importancia a nivel latinoamericano, al estilo Juan Gabriel, de repente no habrá sido mejor haber cuidado de cierta forma su muerte, yo no estoy criticando en absoluto esto, pero me parece que el estatus que le da de artista muy conocido, popular, ¿es como que los funerarios hubiesen sido privados? Privados, de alguna manera, como lo hizo el que no Juan Gabriel alguna vez, pero que no tiene, perdona que te corte, bandito querido, pero que más privado, porque eso, el tema de la funeraria, ahí hay una cosa, el tema que los trabajadores, las personas que están adentro, y otro punto, que Ale tiene relación con lo que habla Roberto, o sea, el tema de cuando se viraliza una foto así, que muchas veces va a ser por chiste, nunca podría, lamentablemente para la familia, para Yamila, para todos sus familiares, no hay vuelta atrás, porque esa foto ya se fue, ya se fue, o sea, se viralizó, y esa, no hay como, imagínate el impacto, de verdad, del más, Yamila, por supuesto, no ha querido ver la fotografía, pero el impacto de recibir a tu teléfono, este tipo de imágenes, donde era el manager, ayer era el amigo, con lo que habla Osvaldo, efectivamente, de un funeral más privado, en algún momento, y Yamila lo contaba en la mañana, y yo podía entender su desesperación, de que Ale se esperó ver tanta gente, porque efectivamente, ella quería poder estar con su apadecida, en algún momento, yo estoy acercándome, y veo que una persona se haya subido, como un escenario, para hacer un tiro de cámara, para grabar adentro del cajón, entonces decía, sí, me desesperó, pero esto va más allá, porque es en la funeraria, ni siquiera en la toma.